Gracias. Gracias. Así que, sin más preámbulos, señor secretario, comienza el pleno. Primer punto del orden del día. Primer punto. Solicitud de puesta a disposición de expediente de contratación por la mercantil Precero con referencia 2 barra 2023, sujeto a regulación armonizada. La propuesta de alcaldía, instaminada en la comisión informativa correspondiente, señala lo siguiente. Vizca la solicitud formulada por la mercantil Precero España SAU, registrada con fecha 10 de julio de 2023, interesando acceso al expediente con referencia 2 barra 2023, Sara, correspondiente a la licitación del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos, selectiva, gestión del ecoparque y limpieza diaria. Considerando lo dispuesto en los artículos 4.1.c. 53.1.a. de la ley 39 barra 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, disposición de adicional primeras 2 de la ley 19 barra 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y artículos 63.3, 132, 133.1, 136.2, 138 y 151 de la ley 19 barra 2017, de 8 de noviembre, de contrato del sector público. Resultando que el solicitante presenta la solicitud en calidad de interesado en el procedimiento administrativo para poder ejercer el derecho de acceso conforme a la ley de contrato del sector público, habida cuenta que ha quedado garantizada la publicidad en la contratación pública efectuada mediante la utilización de la plataforma de contratación del sector público y el perfil del contratante, facilitando la mencionada plataforma en acceso al expediente administrativo donde figuran la práctica totalidad de los datos y documentos correspondientes a la licitación. Visto que el principio de confidencialidad está implicado en toda la ley de contrato del sector público, abordando el artículo 133, la confidencialidad del expediente de contratación desde dos vertientes, de la entidad contratante respecto de los licitadores y del contratista respecto de la información de la entidad contratante a la que tiene acceso con motivo de la ejecución del contrato. Resultando que la totalidad de los licitadores en el expediente que nos ocupa han designado sus ofertas técnicas como confidenciales en el momento de su presentación. A tener de lo anterior, se propone el freno a la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar la solicitud de vista del expediente de contratación topara 2023, sala correspondiente a la licitación de servicios de recogida y transporte de residuos domésticos, selectiva, gestión del ecoparque y limpieza viaria, interesada por la mercantil Precero España, SAU, con excepción de los documentos a los que los licitadores han otorgado carácter confidencial en el momento de presentación de proposiciones, haciendo constar que el acceso a la práctica totalidad del expediente y sus datos puede obtenerse en la plataforma de contratación del sector público. Segundo, dar traerlo del presente acuerdo al interesado correspondiente a los servicios de contratación coordinar la fecha de acceso con el licitador. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Dicho de otra forma, sabéis perfectamente que estábamos aprobando todo en pleno y en la mesa de contratación y a través de la plataforma de la contratación, las empresas que se han presentado, una de ellas, que ya sí son conocedoras de cuál es el resultado de la mesa de contratación, porque todo eso se cuelga en la mesa, una de las empresas que Precero ha solicitado ver el expediente y lo que procede en este momento es aprobar el acuerdo que se acaba de leer facilitando el expediente para que pueda personarse en el ayuntamiento o enviárselo a través de la plataforma. Básicamente es un proceso administrativo que creemos que hay que darle, pero como me ha dicho el secretario, no sería tanto el informe de cada empresa que lo pillaron que fuese privado o que fuese con privacidad. Creo que ya está claro, si hay alguna intervención. ¿Alguna intervención? Señor secretario, pasamos a la votación. Voto, a favor. Siguiente punto. Siguiente punto. Solicitud de puesta a disposición del expediente de contratación por la mercantil. Actúa con referencia 2 barra 2023, Sara, y que en los mismos términos que en la propuesta anterior, pues el acuerdo de adoptar consistiría en estimar la solicitud de vista del expediente de contratación 2 barra 2023, Sara, correspondiente a la licitación del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos, selectiva, gestión de ecopares y limpieza diaria y obtención de copias, en su caso, interesada por la mercantil, actúa, servicios y medio ambiente. Con excepción de los documentos a los que los licitadores han otorgado carácter confidencial, en el momento de presentación de proposiciones, haciendo constar que el acceso a la práctica totalidad del expediente y sus datos puede obtenerse en la plataforma de contratación del sector público. Segundo, la actualidad del presente acuerdo al interesado. El mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, ahora, sería cuando la mercantil actúa. La tendría que haber ido también los informes de las demás empresas y procede, pues, a probar lo mismo, que se le faciliten los informes, excepto la propuesta en sí de las demás. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto. Tercero, aceptación de propuesta de adjudicación correspondiente al expediente de contratación 2 barra 2023. Sara, que tiene el siguiente contenido. Tramitado por el órgano de contratación el expediente de contrato de servicios de recogida y transporte de residuos domésticos, selectiva, gestión del ecoparque y limpieza viaria, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 2 barra 2023, tramitación ordinaria, utilizando varios criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, aprobado mediante acuerdo plenario en sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2023. Resultando que la mesa de contratación, en sesión de fecha 7 de julio de 2023, se eleva a propuesta motivada de acuerdo al órgano de contratación. A tenor de la anterior y conforme a lo dispuesto en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares y el mencionado acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2023, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aceptar la propuesta de adjudicación correspondiente al expediente de referencia elevada por la mesa de contratación en favor de la mercantil y que a continuación se detalla en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Orden número 1, mercantil STV, gestión SL, propuesto para la adjudicación, con una obtención de totales de puntuación de 94,68 puntos. Segundo, que por el servicio correspondiente se requiera al licitador que ha realizado la mejor oferta para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el siguiente aquel en que reciba el requerimiento, aporte la documentación a que alude en las cláusulas 10 y 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Muy bien, señor secretario. Bueno, vamos a ver. Se presentaron cuatro empresas. Se ha hecho, como sabéis, a través de un equipo, unos asesores más, Juan Antonio, el técnico de medioambiente, todos los informes, todas las valoraciones de lo que se presentaron y, como tenéis en las actas que os hemos enviado al pleno, la puntuación ha sido, pues, 39,68, eso no lo ha dicho el secretario, a STV actúa 39,20 y 3,0, 23,55. Esto supone que la mesa de contratación propone al órgano de contratación, que somos nosotros, el pleno, la adjudicación a, o la adjudicación, o sea, la primera empresa, STV Gestión. STV Gestión plantea, básicamente, para lo que estamos conociendo actualmente en la recogida de basura, si actualmente tenemos una carga trasera en el camión para todo el municipio, STV plantea una carga trasera en el casco histórico y un camión de carga lateral para el resto del municipio, cosa que en este momento no tenemos eso. En STV, obviamente, tenemos contenedores de 800 y de 1.100 litros, ellos plantean 360 y 800 litros en el casco histórico y de 2.000 litros, contenedores de 2.000 litros en el resto del municipio. STV sigue planteando el mismo horario de recogida que actualmente hay, de 6 a 12 y cuarto, en eso lo cambiaría. Actualmente tenemos una carga trasera de 17 metros cúbicos en todo el municipio y ellos calculan en vehículos, como he dicho, la carga lateral de 20 metros cúbicos y un vehículo satélite de 4 metros cúbicos para el casco histórico, sería la nueva, la oferta de la nueva empresa que empieza. En la frecuencia actualmente, la recogida de basura es diaria en los grandes núcleos de población, abanilla, maoya, abanilla y maziz, venda, y el resto de los núcleos actualmente lo tenemos en dos días a la semana y la empresa propone la abanilla casco de lunes a domingos, o sea, todos los días, incluidos los domingos, diaria de lunes a sábado, maoya, barriano y maziz, venda, y el resto de pedanías que estaban dos veces pasaría a tres veces semanales. Ampliamos el horario de recogida, incluso apareciendo los domingos, que no se recogía la basura en la abanilla nunca los domingos. Con respecto a los medios humanos, ese es el que plantea un chofe de recogida de abanilla en la zona de Sánchez, con el otro con el camión grande, y en el resto del municipio un chofe y un peón de recogida en el casco histórico y un peón en el de Bopar. En eso conseguirá más o menos lo que tenemos actualmente. En la recogida selectiva hay una carga superior actualmente y 40 contenedores y pasaríamos a una carga lateral y 130 contenedores. En la recogida de en Sánchez pasamos ahora mismo actualmente una vez al mes con un vehículo de la brigada laboral y actualmente ISTV plantea cuatro veces... ¿Qué está equivocado? Será cuatro veces semana, cuatro veces al mes, porque son los cuatro veces a la semana, serían todos los días. Se ha equivocado. Vehículos portacargas, serán cuatro veces al mes con un vehículo portacargas. Y en limpieza diaria que actualmente tenemos con contrataciones horáricas a dos peones y una máquina barredora de lunes a sábado, pues pasaríamos a tres operarios, una barredora de 5.000, un carro portabolsa, un ciclo con asistencia eléctrica, un vehículo ligero eléctrico y un soplador eléctrico. O sea, es la propuesta que ha hecho STV y es la que han valorado los técnicos que han hecho esta valoración para poder ser aprobada. Así que en este momento lo que procede es comunicarle a las empresas el resultado y oficialmente a STV que ha sido la ganadora de la licitación y presentará la documentación que si no te va a fundar por él. Cuando Miguel y Porrígeme tienen un mes para presentar, unos 15 días aproximadamente, diez días hábiles y a partir de que presente la documentación pues tendríamos que convocar nosotros el pleno de adjudicación en los cinco días siguientes. Calculamos que para septiembre podría ser el pleno de adjudicación. Esto sería la propuesta que vamos a llevar a aprobar a la empresa STV. ¿Alguna intervención? Adelante. Buenos días, buenos días, señor presidente. Bueno, primero es una cuestión y ya aprovechar el pleno la oferta económica y de la clínica simplemente para comparar que las tablas estén bien hechas puesto que entre la primera y la segunda empresa no hay casi diferencia. Y en segundo lugar, pues yo creo que durante todo este tiempo ya hemos debatido más que suficiente sobre esta cuestión y lógicamente nuestro control va a ser en contra puesto que pensamos que lo que aquí se va a debatir o lo que ya hemos debatido durante mucho tiempo es lo que cuesta el servicio y qué nos da ese dinero que nos da, qué prestaciones nos da ese dinero. Para nosotros es excesivo y así lo hemos manifestado en muchas ocasiones y simplemente por ese motivo vamos a matar en contra. Nada más. ¿Alguna intervención más? Adelante, por tanto, el grupo oculta. A ver si... Bueno, buenos días. Antes que nada quiero dar la enhorabuena a la mesa de contratación por el extraordinario trabajo realizado. Ha sido mucha la información que han tenido que analizar. Alguna con carácter puramente objetivo, como era la oferta económica y el tipo de elementos que componían en cada una de las ofertas que presentaron las tres empresas que se presentaron a la licitación, pero otras que requerían de valoración de juicios de valor y aunque previamente estaban establecidos los criterios por los cuales tienen que abordarse cada uno de estos aspectos, el trabajo ha sido, yo creo que interesante, arduo y magnífico trabajo. Por lo tanto, mi enhorabuena a la mesa de contratación y al pedido técnico, incluido el pedido técnico del ayuntamiento que ha participado en la elaboración de este informe y que ha dado como resultado los que ahora vamos a aprobar. No entraré en si escenalización del servicio o sí o no, porque esto ya fue harina de otro costal, fue algo que se decidió en la lectura anterior y, como bien ha dicho el secretario, se aprobó en pleno de marzo del año 23 y, por lo tanto, lo que aquí se trajo en su momento fue un servicio que, en base a criterios de optimización, de recursos, de eficiencia y de calidad, nos permitiera disfrutar de una mejor dispuesta bien y recogida de residuos. Por lo tanto, en base a lo que hoy vamos a aprobar, yo les sugiero y animo a los compañeros del Grupo Municipal Sotelista que pondrán su voto en contra y que valoren ese extraordinario trabajo de la comisión encargada de valorar las respuestas de la licitación correspondiente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor portavoz, del Grupo Municipal. Yo sí quiero dejar aclarar unas cuestiones, porque se ha dicho y leído mucho en redes sociales, en boletines políticos y, por supuesto, en campaña electoral. Quiero dejar claro que, una vez abiertas las licitaciones, la oferta económica que va a suponer para este ayuntamiento de la limpieza viaria, que no existe, que actualmente se está haciendo con contrataciones del SEF, y la recogida de basura, son 821.000 euros al año, no un millón de euros, como se ha estado diciendo. Salió la oferta, porque nunca fue un millón de euros, salió la oferta por 841, 42.000 euros, y la baja ha sido a 20 y tantos mil euros anuales durante 16 años, 821.000 euros. Es una cantidad que creo que es interesante que se diga públicamente, para que cualquier duda que pueda tener cualquier vecino sepa claramente que no le cuesta la limpieza diaria ni la recogida de basura a este ayuntamiento, un millón de euros al año, sino 821.000 euros. Bien, es cierto, porque también hay que decir la verdad, que luego costará la eliminación de los residuos sólidos, si actualmente estamos en 150.000 o 180.000 euros de costo en la eliminación de los residuos, en función de las toneladas que se reciclan, en función de las toneladas que produce el término municipal de Abanilla, no es menos cierto que vamos a pasar a casi el doble, 300.000 euros, con las mismas toneladas, por unos impuestos que se convienen impuestos desde Europa, y que, como bien dice la ley, más temprano que tarde tendrán que ser repercutidos en el recibo del vecino. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo hoy. Eso se estaba pagando anteriormente, y la subida es distinta a esto que estamos discutiendo. Por tanto, dejar claro que la recogida y la limpieza diaria son 821.000 euros, y no sabemos en cuánto se nos supondrá la eliminación de residuos sólidos, que por el momento estamos hablando de unas 3.000 toneladas, las que produce el término municipal de Abanilla en todo el año. Con ese impuesto posiblemente tengamos que modificar los presupuestos para irnos a unos 300.000 euros. Pero esto viene impuesto por Europa y hay que ponerlo en marcha. Queremos dejarlo claro para que luego no haya género de duda, ni se puedan manipular las informaciones. Adelante. Bueno, se comentó la cuestión de que ese panfleto político especificaba muy bien lo que era la recogida, lo que era la prestación, lo que costaba la prestación de servicios, recogida de basura y limpieza diaria, y lo que era la eliminación y el tornamento de la basura. Lógicamente, vale ahora, antes y mañana, más o menos. Lo que costaba más o menos, cuando salió ese panfleto político, como se le denomina, eran unos 150.000 euros, teniendo en cuenta que la oferta, o que se licitaba por unos 840.000 euros, por eso se decía que costaba un millón de euros. Pero estaba contemplado de esa manera, y además, como sé que lo han leído, en el gráfico estaba perfectamente situado y venía sin ese calentillo del tratamiento de la basura. Nada más. Sí, efectivamente estaba especificado al final, pero el título era La recogida de basura le costará a este municipio un millón de euros. Bueno, no se hablaba de limpieza diaria, ni se hablaba de eliminación, luego se especificaba, pero el título quedaba bien claro que la manipulación política era evidente. Y, por tanto, como yo prefiero ser claro y decir también mi eslogan, no, la recogida de basura no vale un millón de euros, habría que incorporarle la limpieza diaria que no existía y, por supuesto, hay que incorporarle la posible subida de ese impuesto que, por parte del Gobierno de España, se nos obliga a repercutir en los ciudadanos. Eso se explicará en su momento y se dirá en cuanto supone ese incremento en la subida de la posible tasa o impuesto que nos dispone Europa. Dicho lo cual, ¿alguna intervención más? Una matización. ¿A matizar? Bueno, yo matizo después. Lo que venía en ese amplio político era el titular, no era nada más. Es decir, debajo de ese titular lo desarrollaba absolutamente todo. Bueno, como usted ya ha dicho, es un requisito que viene desde Europa, que ese impuesto que se va a imponer, ¿vale?, por no ser limpios o por no recoger bien los residuos sólidos, pues a nosotros se nos va a incrementar. Lógicamente, porque no lo hemos hecho en general. En la población española no hemos hecho bien el trabajo de recoger selectivamente. Nada más. Muy bien, concluimos. Creo que recojo sus palabras. Espero que en unos meses nos salga diciendo que la basura ha subido porque el cambio de la basura era un Ferrari en la puerta del ayuntamiento. ¿Vale? Veo que ha dicho y tiene claro que es un dispuesto que nos marque Europa y que el gobierno nos impone que sea a través del ciudadano. Como queda registrada sus palabras, espero que no haya luego ningún tipo de manipulación. Señor secretario, pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? Pues no habiendo más asuntos que tratar y tratándose del 31 de julio, el deseo a todos los que tengan vacaciones que pasen un feliz mes de agosto y, si es posible, que disfruten de las vacaciones y dejemos las discusiones políticas. Y en septiembre volvemos con fuerza y volvemos con la lucha por este pueblo. Muchísimas gracias y felices vacaciones. Gracias. Gracias.